Hola, ¿cómo están? Soy el señor Agarrobo y estamos acá reaccionando a The Warning. Esta vez nos toca Burnout en Sofar, Londres. Esto ya pasó hace unos cuantos meses, cuando estuvieron haciendo la gira en Europa. Yo reaccioné a unos shows acústicos, a un show acústico que dio The Warning en este lugar. Y ahora, este es el video oficial de una de las canciones, que es Burnout. No sé si subirán los demás, pero es el video oficial y el audio oficial. Lo que habíamos reaccionado antes era la filmación de un fan con el celular. Y esta es una versión acústica, o bueno, semi-acústica, como quieren llamarlo, de Burnout en este lugar. Así que se escucha bastante bien, o sea, se escucha bien porque está grabado oficialmente. O sea que no es el micrófono, no es el parlante del micrófono de ningún celular. Así que bueno, interesante versión. Y siempre está bueno escuchar a The Warning en ambiente acústico. Más allá de que a veces, en este caso, era un show acústico planificado. A veces es como que las ponen a hacer shows acústicos medios improvisados. Este era planificado y a veces los ponen a hacer shows medios improvisados. Y a veces no es lo mejor porque no estás preparado y le ha pasado a Dani que se olvida de afinar la guitarra. Porque obviamente ella no está acostumbrada a tener que afinarla en el momento. Porque tienen seis guitarras distintas afinadas para las canciones correspondientemente. No es la costumbre de Warning tocar acústicos. Entonces, cuando no está del todo planificado, pasan cosas. Pero acá esto sonó bastante bien. Me acuerdo que lo reaccionamos, lo vi y lo reaccioné en las versiones grabadas por los fans. Y está bastante bueno. Y esta versión oficial está bastante genial. Así que vamos a verla ya misma. Aparte, Burnout, que es una de las canciones nuevas, siempre está bueno darles un poco más de visibilidad. Bien, vamos a poner Play y allá vamos. We sit never catching up. So you think you're good enough. You're so blissfully unaware. Drag me down like you never cared. You lost all your ambitions and of all the bad decisions, you know. You're making it too easy. Best believe you're gonna reap what you sow. Say you've got it so bad, baby. That's all you talk about. There ain't even a spike inside you. Let nothing apart, yeah. The smoke around you spits us into you. Just don't burn out. Breaking empty promises. Talk is cheap when no one's listening. You pay your demolition with a list of self-inflictions, you know. Oh, I say you've got it so bad, baby. Oh, I say you've got it so bad, baby. Yeah, that's all you talk about. All right. There ain't even a spike inside you. Let nothing apart, yeah. The smoke around you Spits us until you disappear now It's just a burn out Hey It's just a burn out We'll find out sooner or later Always one step behind The world just moves on without you A waste of everyone's time You'll find out sooner or later Always one step behind The world just moves on without you Say you've got it so bad, baby That's all you talk about There ain't even a spike inside you Let nothing burn out The smoke around you Fills up the room Everything you do Spits us until you're just a burn out It's just a burn out Hey It's just a burn out Hey Bien Una gran versión de burn out Acústica La verdad que escucharlo así Con el sonido oficial Se nota que cambia muchísimo Lamentablemente Está bueno que tengamos las versiones de los fans Porque tenemos videos y versiones Y cosas que no vemos sino de otra forma Pero es que la calidad del audio El video me da igual Obviamente el video se ve espectacular Hay un montón de cámaras Está bien editado Pero la calidad del audio Es que no hay forma Que un celular la capte bien Salvo que tenga No sé Que le pongan 8 micrófonos Y cosas raras que hacen O que pueden hacer ahora Pero Cualquiera Cualquier persona que esté ahí No tiene eso Entonces Aún así El audio Que va oficialmente Y se graba oficialmente Es mejor siempre Entonces escucharlo así Es de No sé si alta calidad Pero es de calidad Y Se escuchan bien los detalles Se escucha todo Las voces están perfectas Se escucha Muy bien el bajo Aparte bueno Al ser Un acústico O semi acústico Como sea Bueno Se tiene que escuchar todo muy bien Y todo bastante limpio Que eso es Es la clave Obviamente Siempre en estos acústicos Que hace de Warning Paulina hace lo mínimo Indispensable Que es simplemente Un par de cositas Pasa que Para hacer un acústico Más real Más Propio Tendría que tener algo Tendría que tener Percusiones De De madera Bombos Cosas Cosas más acústicas Que una batería Que no la puedes No puedes aprovecharla Porque Cualquier cosa que hagas con la batería De más en un acústico Es que Rompes Tiene que ser todo mínimo Lo que hace Paulina Por eso El día que De Warning Realmente Algún acústico Planificado Tiene que ser Distinto a esto El bajo Podría estar Más allá de que sea Un bajo Sí Podrían ponerle Un bajo acústico Podrían Pero bueno No pasa nada Si está el bajo Eléctrico No te va a cambiar Demasiado Pero si algún día No sé De Warning Hace Un Plug Para NTV O un Tiny Dex Supongo que Planificarán De otra forma El acústico ¿No? Con Que tenga Otro sentido Pero para eso Hay que prepararlo O sea Ese ensayo O sea Si Por más bueno Que seas Si no lo ensayaste Hay cosas Que no te van a salir Perfectas The Warning No es Una banda Que hace esto The Warning Está arriba Al escenario Tocando Rock and roll O hard rock Como quieran Y Con un montón De otras cosas Un montón De guitarras La batería Con Muchísimas más cosas Distorsiones Efectos A veces Una pista Mínima Con algunos detalles Entonces Pasar de eso Al acústico No es fácil Y más si Lo estás Improvisando Lo hacen bien Porque son buenas Obviamente Pero Planificar un acústico Para que sea Un acústico Bueno Como un Playa Así de bien Tan espectacular Todo lo que hemos visto Del Pepsi Center Sale así de bien Porque se han sellado Días y días Y días Pruebas de sonido Y días Si no Por más bueno Que seas No sale bien Si no tenés Ya memorizado Todo lo que va a pasar Después obviamente En el vivo Pasan cosas Pero Y The Warning Creo que es El trabajo Lo hace mucho Cuando no están De gira Deben estar Ensayando Imagínate Lo que va a ser Cuando Se preparen Para los Para los shows Del año que viene Van a estar Todas las semanas Antes de esos shows Ensayando Porque aparte Son shows especiales Que seguramente Pasan otras cosas Que no pasan En un show normal Así que bueno Gran versión De Burnout La verdad Que es muy buena Aparte Es una canción Bastante Entretenida Para una versión Acústica Veremos Si Solar London Sofar London Saca alguna Que otra Versión más Porque tocaron Muchas canciones Acá No me acuerdo Con por lo menos Cinco o seis Canciones De Creo que Fueron todas Del álbum nuevo Así que Ojalá La vayan publicando Porque está bueno Tener Versiones oficiales Acústicas De The Warning Bueno Eso es todo Me despido Y nos vemos Próximamente Con más The Warning Tengo que hacer La reacción De Helico Ladrín Para completar Lo que hemos visto En En el Pepsi Center Seguramente En los Próximos días No sé si mañana O pasado Pero seguramente Muy pronto Saldrá la versión Completa del show No sabemos Ya hay En YouTube Ya han hecho Algunas ediciones Algunas páginas Fandom Han hecho Algunas ediciones Recompilando Todo lo que se vio En YouTube En estas semanas Comprimiendo Todo En un solo Video Pero veremos Si sale la versión Oficial Y veremos Que es lo que Que es lo que Se muestra Si va a estar editado Como solamente Uniendo las canciones O va a estar El show Completo Con todas las cosas Que han pasado En el medio Eso No lo sabemos Tal vez sí Porque está bueno Como hicieron Creo que También pasó así En el Metropolitan Entonces bueno Tener el show Completo Completo Estaría bien Que son como Dos horas Y a verte Creo que también En el Metropolitan También lo hicieron ¿No? Mostrar un poco El detrás No estaría mal Tampoco El backstage Y lo que va pasando Antes del show Estaría bien Que en este también Se ponga alguna cosita Porque seguramente Han filmado muchísimo Bien Me retiro Y nos vemos La próxima con más Hasta luego